Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Fiscalía, Registraduría, Ministerio del Interior, Defensoría, Gobernación, Alcaldía, Ejército, Policía, entre otras autoridades, se dieron cita en el primer Comité de Seguimiento Electoral Departamental que descentralizó su sesión a Barranca Bermeja como capital de la provincia de Yariguíes. Convienes organizar unas elecciones justas, convienes organizar unas elecciones seguras, justas, equitativas, con todas las garantías para todos los partidos políticos. Estoy convencido que las elecciones más importantes son estas que se van a llevar al próximo 27 de octubre, donde las personas tienen la oportunidad de elegir todas sus autoridades en todos los municipios, donde se ve la máxima expresión de la democracia participativa en cabeza de nuestra soberanía popular. El secretario del Interior Departamental, Andrés Fandiño, habló sobre la importancia de que en el Comité estuvieran presentes los movimientos y partidos políticos. Es transmitir no solamente las fechas de cómo van a ser las elecciones, sino también qué se puede hacer y qué no se puede hacer antes, durante y después de las elecciones. Es que parte de las funciones esenciales del Comité Electoral es recepcionar todas las denuncias que se hagan respecto a todo el papel que se vaya desempeñando en el proceso electoral antes de las justas electorales el próximo 27. El funcionario envió un mensaje a la ciudadanía en general. Es la participación, el voto popular y es bueno participar, como también es bueno no participar, digamos, son expresiones que debemos respetar en un Estado social, democrático y participativo de derecho como es este. Cumplido este primer Comité de Seguimiento Electoral de la provincia de Yariguíes, le sigue la guanentina y comunera en los próximos días.